Dale un cigarro a la niña si quiere fumar Lleva a la niña a su baile si quiere bailar Tómala de la manito de noche y de día Llévala despacito se puede quebrar Dile que aún la sueñes despierto Dile que aún la quisieras besar Quédate al lado muy cerca cuando tenga frío Pero no, en tu distancia te puedes quemar Dile que ella es la más bella de todas las flores Dile que ella es la más linda de todo el lugar Dile que ella es la más linda de todo el lugar